Hola, mi nombre es Johnny Ramírez, soy profesor de estudios sociales y el asesor de educación cívica de la Dirección Regional de Cartago. En este video vamos a hablar sobre el sistema vial en Costa Rica. Empecemos. Nuestro país cuenta con un sistema de carreteras nacionales y regionales, organizadas según su ubicación, extensión y el desarrollo de las regiones. Se dice que la carretera principal es la Interamericana, que se extiende desde la frontera de Peñas Blancas, en el noroeste del país, hasta Paso Canoas, al suroeste, con una longitud de 664 kilómetros. Las vías públicas se pueden clasificar por su ubicación, su capacidad o su clasificación administrativa. Por la ubicación las podemos clasificar en urbanas, que son las que se encuentran en las zonas urbanas, y las vías rurales, que se encuentran en la zona rural. Por su capacidad se pueden dividir en autopistas, carreteras y caminos. Las autopistas son carreteras son carreteras de cuatro carriles o más, y son para el transporte rápido. Las carreteras son vías de tránsito público de velocidad moderada, y los caminos son vías cuya función principal es facilitar el acceso de un pueblo a otro. Tenemos la clasificación administrativa. Se pueden dividir en calles, carreteras nacionales y carreteras regionales. Las calles son todos los caminos públicos incluidos dentro del cuadrante de áreas urbanas. Las carreteras nacionales son las que conectan al país con un país vecino, dos provincias, ciudades. Y las carreteras regionales son las que sirven exclusivamente a una región con un tránsito constante de vehículos. Elementos de las vías. Las vías urbanas tienen cuatro elementos. La acera, que es la parte destinada para el tránsito de personas. La calzada, que es la zona destinada para la circulación de vehículos. El caño, que es el elemento que se construye para evacuar las aguas pluviales y de desecho. Y las esquinas, que son las intersecciones de dos o más vías. Las vías rurales constan de tres elementos, que son el espaldón, que es parte de la vía contigua a la calzada, que sirve para la protección de los efectos de la erosión. La calzada, que es una superficie destinada al tránsito de vehículos. Y la cuneta, que es una zanja construida al borde de la calzada para recoger aguas. Se dice que las vías públicas tienen tres grandes funciones. Circulación, convivencia y belleza escénica. Cuando hablamos de circulación, pues es que las calles se usan para trasladarnos en vehículos o como peatón de un lugar a otro. Con respecto a la convivencia, pues permiten a las personas relacionarse entre sí. Y compartir la belleza escénica significa que muchas veces vamos en los automóviles o en los buses y vamos observando las montañas, los ríos, las playas y todas aquellas cosas maravillosas que tiene nuestro país. Eso ha sido todo por ahora. Espero que este video les sea de mucha utilidad y que con tu docente puedas profundizar sobre este tema. Desde la Dirección Regional de Cartago, agradecemos su atención. Muchas gracias.